muy buenos días queridos suscriptores hoy vamos a hablar de algo importante con respecto a la saga de vídeos de aclaratoria sobre el tema de papeles y ahora vamos a hablar sobre el tema de los papeles comunitarios es decir si estás casado con un europeo o con un español cómo funciona eso y cuáles son los pasos a seguir empezamos pues resulta que mucha gente cree y da por hecho de que si está casado con un español con un portugués con un francés o con un europeo pues ya está listo ya tengo papeles ya tengo todo resuelto y ya está y no eso no es así tan fácil aclarando un poquito la cosa si te casaste allá en tu país de origen la cosa tarda un poquito más si te casaste aquí vale o te vas a casar aquí pues la cosa es un poquito más rápido por supuesto si te casas con un nacional alguien de españa va a ser más rápido si te casas con un europeo que no esté en su país es decir con una persona que sea de portugal de francia de italia y que quieran pues hacer todo legal en españa ahí la cosa se complica un poco vale voy a explicar atentos mucha gente cree que se casó y pues ya está listo me van a dar nacionalidad y si me casé con español me van a nacionalidad el día siguiente se me casé con un portugués tengo nacional del siguiente y no eso no funciona así si estás casado con un europeo un español o cualquier persona perteneciente a la unión europea tienes derecho a la residencia comunitaria no te van a dar ninguna nacionalidad ni nada de eso a ver explicarnos por favor existe una leyenda urbana de que tú agarras te casaste ya está listo este me van a dar la nacionalidad automáticamente porque me casé con un portugués o me casé con un español y eso créeme que no es así obviamente es un poquito más fácil pero eso no funciona así explico por qué cuando tú te casas tú tienes el derecho de recibir porque obviamente ya eres pariente de esa persona de ese europeo pero eso no te da derecho a nacionalidad automáticamente ni muchísimo menos simplemente te da derecho a recibir en este caso te dan la tarjeta comunitaria vale la tarjeta comunitaria vale que tiene validez por cinco años y en la parte de atrás del de la tarjeta comunitaria aparece el nombre y el dni a veces aparece solamente el dni de tu pareja o tu cónyuge vale eso en el caso de los europeos si te casas con un europeo con un español lo mismo va a aparecer eso en tu tarjeta comunitaria es tu tarjeta residente pero no dice residencia dice tarjeta comunitaria ahora bien cuál es la cosa aquí el meollo del asunto pues que no es tan fácil eso de que simplemente te casas y ya está llenas un papel y ya está no eso no es tan fácil la persona con la que estás casada bien sea español europeo lo que sea para que te pueda otorgar permiso de residencia a través de esa persona a ti tiene que tener trabajo o recursos económicos que son recursos económicos recursos económicos son tener en una cuenta bancaria al menos seis mil o siete mil euros con un promedio mensual al menos de tres meses si no tienes ese promedio mensual debes tener trabajo un contrato de una nómina para que a través de ti le den papeles a la persona con la que tú te casaste si no tienes ese requisito a usted no le van a dar tarjeta de comunitaria vale por muy casado que esté eso ya cambió hace muchos años hace muchos años eso éste llegaba con su pasaporte europeo iba la policía iba con su padrón llegaba mira yo vivo en tal parte llegaba papá a listo por aquí está toda tu carne verde ya eso tampoco se puede si tú eres europeo y tienes pasaporte europeo y quieres el nieve verde tampoco te lo van a dar te van a dar uno temporal una hoja blanca que va a decir nieve temporal y con eso puedes buscar trabajo una vez teniendo trabajo tú vas con tu pasaporte europeo tú como europeo y te dan el nieve verde vale y después que tú tengas el nieve verde es que tú puedes darle papeles a tu pareja o sea tu esposa o tu esposa primero tienes que tenerlo tú si no eres español y si eres español debe tener trabajo o recursos económicos sin ninguno de esos requisitos no te van a o sea no le van a dar papeles a la persona con la que estás casado vale para que se aclaren y no piensen que a llego y ya está ya tengo papeles no no es así tan fácil el otro requisito la otra pega que están poniendo un montón de tiempo para las citas tú te metes en internet y a veces hay cita a veces no si corres con suerte pues bien sino mala suerte hago hincapié en el tema de que debes tener trabajo o debes tener recursos económicos para que no te lleves la sorpresa porque tú dices no mi esposo es español y tal entonces no pasa nada no porque llegas allá y si esa persona no tiene trabajo no tiene recursos no te puede dar papeles porque te casaste allá entonces no hay problema entonces eso va a ser un problema luego en el caso de las personas que están casadas previamente en los países de orígenes y esa persona pues tenía a tener y español o tenía pasaporte portugués o lo que sea esas personas tienen las mismas dificultades cuando llegan porque esas personas llegan vale te van a dejar pasar eso no hay problema tiene libre familia vale pero el nie o sea la tarjeta verde con la que te van a dejar trabajar si no tienes trabajo si no tienes recursos no te la van a dar vale tenlo claro si tu pareja es español de nacionalidad española y vienes a españa él tampoco te puede dar papeles a través tuyo si no tienes recursos como decir que te mantiene vale si no tiene trabajo entonces primero la persona que tiene el dni o la nacionalidad española tiene que conseguir trabajo una vez que consiga trabajo o ya o si ya tienen la plata claro lo que tengan primero una vez que tengan uno de los dos requisitos ya puedes contar aunque aunque ya le puedes otorgar papeles a tu pareja sin ese requisito no te dan papeles vale te lo digo porque conozco a muchas personas que ya estaban casadas anteriormente y que bueno nunca pensaron en emigrar ni nada y bueno por cuestiones de la vida tuvieron que emigrar y que están esperando aquí los huevos del gallo porque o no tienen el contrato o no consiguen un trabajo estable o no tienen los recursos en los recursos económicos en la cuenta bancaria porque eso no es que tú depositaste hoy seis mil euros y eso vale no tiene que ser un promedio mensual porque te piden los últimos tres estados de cuenta entonces hay que estar pendiente de ese detalle con este vídeo no quiero quitarle la esperanza ni las ganas a nadie simplemente aclarar importante aclarar para que no se lleve en chajo y luego hostia es que nadie me lo dijo joder y ahora qué hago coño porque yo pensaba porque la ley dice voy a utilizar un un refrán muy conocido en otros países una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se hace porque del dicho al hecho hay un gran trecho lo digo porque está pasando mucho con el tema de los asilos con el tema de los arraigos no es que a los tres años clavadito no no es tan exacto porque es que la ley dice que el asilado a los seis meses clavadito eso tampoco es tan exacto no porque la ley dice que si estoy casado con un europeo yo eso tampoco es tan exacto así que tomar en cuenta esas inexactitudes porque la ley varía y una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa muy distinta es la realidad o sea cómo funciona la realidad así que no dejarse llevar tanto por aquel que me dijo a de verdad la ley aquí se cumple pero a veces los plazos no se cumplen porque obviamente se colapsa el sistema o sea españa es una sola los funcionarios son unos solos el tema de inmigración ha desbordado esto como ustedes no tienen idea un ejemplo sencillo es el tema del canje de licencia ahora mismo no hay canje de licencia para ningún país en ninguna provincia hasta supuestamente está abierto el canje pero es que tú metes y no hay no o sea no puedes caer en ninguna provincia ni en canarias ninguna provincia en ninguna fecha y tengo amigos que ya tienen fecha para diciembre para noviembre y así más o menos aplica para todo para el arraigo para el asilo para casarse para sacar papeles por comunitarios así que tomar en cuenta ese tiempo vale porque es importante y porque hago tanto énfasis en el tiempo porque el tiempo es dinero y mientras más tiempo te tome organizar tus cosas tu trabajo tu documentación tu vivienda más caro te va a salir todo por eso hago énfasis en el tiempo es importante haciendo un pequeño resumen de todo lo explicado en este vídeo no es tan fácil ni tan rápido llegar y porque estés casado con un europeo con un español tienes papeles al día siguiente no eso no es así los requisitos que necesitas para que a través de tu esposo tu esposa europea o española te otorguen documentación es que tengan trabajo o tengan recursos económicos cualquiera de dos vías es válida y el tiempo que tardes en trámite porque no es que tú llegas y al día siguiente tienes la cita no eso tarda estamos hablando de unos tres cuatro meses a lo mucho vale a lo muy pronto de que lo que va a tardar una vez estés aquí y tengas todos los recaudos y tengas toda la documentación entre consigues la cita entre que la metes en que te llaman en que te ponen la huella y en que tienes tu tarjeta de residente eso tarda entre unos tres cuatro meses para que te hagas una idea vale así que tomar en cuenta siempre el tiempo porque el tiempo aquí es valioso o sea el dinero sin nada más que agregar me despido de ustedes esperando que haya sido este vídeo de utilidad como casi todos los vídeos que estoy grabando porque de verdad paso está grabando chorradas sino cosas útiles y que de verdad sirvan para algo y me despido de corazón hasta otro vídeo y no olvides yo me llamo gregory esto es una alternativa y siempre 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 hay una alternativa suscríbete